Música Hola colegas, acá estamos de Welten Brothers a Tale of Two Sons Vamos a continuar con este Let's Play, mi nombre es Light, para los que no me conocen vamos a empezar el capítulo 6 Ahora sí, el penúltimo capítulo Y hay una cosa que no saben yo, siempre cada vez que acabo un capítulo me salgo del juego y entro de vuelta para arrancar desde este intro Porque me gusta ahí la escenita que dice todo el nombre Y bueno, a ver, ahora sí nos quedan solamente dos capítulos más, el 6 y el 7 Vamos a ver a continuar, a ver si nos pone de donde hemos quedado Y bueno, este capítulo 6 tiene algo que se me hizo bastante complicado pasar Es una de las nuevas cosas que se crea en el juego, algo nuevo, así decirlo Que cuesta un poquito agarrarle la mano, pero, va, me costó bastante agarrarle la mano la primera vez que lo jueves Pero que ahora no me cueste tanto Que es eso que está allá abajo, que vamos a ver ahora Ok, ahí nos dice que sabe cómo llegar, pero que tenemos que irnos por el coso, por la canoa esa Y nosotros le preguntamos de qué carajo era lo que estaba haciendo ella allá O si conocía o algo así, nos dijo que nada que ver, no tenía ni idea, o algo por el estilo A ver si, vamos con el enano Ahí está Hola, me saluda Súbete Y con este Me pregunto de vuelta Ok Uy, ya Vamos Hay que empezar a manejar esta bote de porquería Con los dos al mismo tiempo O sea, uno rema Hacia adelante Y el otro rema hacia adelante, pero invertido Y esto, no, no, no tiene ni idea Cómo me costó la primera vez de manejarlo Dios mío, me costó un montón Eh, ahora Más o menos le tengo agarrado la mano Más o menos, pero igual me va a costar un poquito Aquí, doblar aquí No tiene ni idea de lo que me costó doblar la primera vez Dios, estuve como, no sé, media hora Ahí manejando los controles de un lado para el otro Para tratar de ver cómo se va a doblar Y ahí sigue cayendo la sangre Del río de arriba cuando están todos los gigantes muertos Miren este escenario, es hermoso Ahí Dios me pica la cabeza Vamos, ahí está Ok, ahí está todo congelado Como en la Antártida, una mierda así Los escenarios como cambian entre sí ¿Qué carajo fue eso? Miren ahí bajo el agua Miren lo que hay debajo del agua Esa cosa es de... Es un Pokémon Un animal prehistórico Ahí como ven, donde hay empujitas y esas cosas Va a saltar eso Va a saltar una orca Una orca asesina mutada Vamos Y esa cosa hay que estar esquivándola Porque anda por ahí debajo del agua Hay que tener cuidado Varias veces me hizo mierda la cosa esa Vamos Anda por abajo mío Anda abajo mío Ahí yo, me está acusando Ahí se viene No, gira, va al otro lado Gira, 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 gira Vamos, nada Eso Nada digo, what the fuck Rema Eso Avanza Avanza Ahí va, ahí va Listo Ok Vamos Esta parte me costó un poquito Porque acá hay varias de esas mierda Aparte el control de la canoa esta Oh Dios Es enorme No Gira, 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 gira Eso Vamos Oh Dios Oh Dios Para atrás Para atrás Ahora avanza Avanza por ahí Avanza por ahí Que ahí no va a saltar de vuelta Creo No suelen saltar dos veces en el mismo lugar O al menos no tan seguido Nada Digo, avanza Rema Dale, dale Ok Y esto lo que me cuesta un poquito Es que tenemos que meter la puta canoa ya Gira Eso 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 Tenemos que meterla ahí Por los putos huesos de esa cosa Esto sí que va a costar Oh Dios mío Oh Dios mío A ver No Gira para el otro lado Ahí Ahora rema Para allá Eso Ahora Gira para allá Ahora rema Hacia adelante Perfecto Si no me cae encima la orca Perfecto Listo Oh ya está Me costó menos Ok Me costó pero me costó menos La primera vez que hice esto Estuve un montón de tiempo En esta parte Del remito este Listo Ok Y ahora En este capítulo Estamos todo el tiempo con ella Escapando En este hielo Resfalamos No Salta para el otro lado Salta para el otro lado Ahí está Eso 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 Salta 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 Bien Salta Vamos enano Salta Ahí está Algo bien Si dejo de correr Refala ¿Qué? Giramos la cámara Ahí vas Hola Esperanos Vamos bajando todos Huellitas Por donde vamos caminando Oh y ahí está La gran tortuga Ven como grita Ahora que pone Ok Acá Vemos Que están las tortugas Pequeñas Tenemos que llevarle Sus tortuguitas A la gran tortuga Porque está preocupada Por sus hijas Así que Tenemos que hacer esto Para que nos abra el camino Y nos deje pasar Porque si no No nos deja bajar Ahí donde tenemos que Donde está la tortuga Esa mierda Uy la tiramos al carajo Por si está Será el rífalo Ahí va una Ahí va Toma La arrojamos ahí Sin ningún cuidado Viste La tiramos Como si fuese nada Ok Y acá Está la última Toma ve Ahí va Agarramos la última Que está más grande Ah maldita Estás gorda Se matan ¿Cómo carajo Llegaron hasta acá? Y como se quedaron Al revés Quedaron dadas vueltas Listo Ahí va La tercera cría Y ya podemos pasar Ahora si Se quita de ahí Y se va feliz Con sus crías Ahora podemos avanzar Por ahí Perfecto Vamos Ella nos está esperando Para La woman Bueno en realidad Creo que No sé si es necesario Eso o qué Pero Porque acá No tenemos que bajar Tenemos que subir A ver como acuerdo Ok No hay que bajar Hay que subir Así que No sé ni si era necesario Eso Pero yo lo hice Porque se me dio la gana Y bueno Tarde tanto La primera vez Tarde un poquito más Ok Acá estamos Tenemos que ir Para el otro lado Pero No sabemos cómo Esta lo echa Y este Mira A esta le gusta Le gusta Bien Vamos para allá Vamos a buscar Alguna forma De pasar Y como ven acá Hay muñecos de nieve ¿Qué están haciendo acá? Ah mierda Creí Me imaginé cualquier cosa No había ni decir Lo que me imaginé Tenemos un banco Vamos a sentarnos Así observamos El lugar Ahí O por lo tanto Pasamos con la canoa Antes Miren esto Wow Están las orcas gigantes Mutadas Bien Vamos a volver por aquí ¿Qué pasa? Listo A ver Y acá está esta cosa Necesitamos la sierra esta Corta 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 Este árbol se fue al carajo Tenemos que hacer lo mismo Pero con el otro árbol Del otro lado Y Y Y Vamos Para abajo No Para abajo Ahí está Oye Mujer Acá tenemos esta cosa Podrías dar una mano ¿No? Pero bueno Sí Sí Acabamos Vamos a cortar esto Ahí va Ahí está Los hombres trabajan La mujer Mira Ahora sí Miren Miren cómo pasa ella Miren Miren cómo va Wow Relástica Lija de puta Ok Ahí vamos Por aquí Y nos vamos Esperanos Y esto nos va a guiar Hasta donde está el árbol Pero tenemos que cruzar Todo ese pueblo Que ven allá enfrente Todo ese pueblo Hay que cruzar Así que vamos Para allá Sí Todavía seguimos En el En el mismo capítulo Este es un poco más largo Y complicado también Aunque Ya lo Lo pasé más rápido Lo que lo pasé la primera vez Bien Tenemos que buscar un modo de De abrirle a puertas A poco de pared Miren todos los Muñecos de nieve Que hay acá ¿Por qué Habrán tantos Muñecos de nieve acá? No tengo puta idea Ok A ver Acá tenemos que Empujar esto Y adiós Muñecos de nieve Vamos a hacer Que baje esta cosa Que ya se ponga ahí Y la mandamos a la mierda Toma Ahora lo mismo Con el pendejito Ponemos esto acá Y a la mierda Listo Ahora tenemos que Con los dos Abrir esto Para que pueda pasar Naya Si ya me acuerdo Los nombres Naya y Nai Mierda Listo Ahora si Por aquí Ahí va Ok Un jodido bestia Encerrado Y como ven Es invisible La hija de puta Se ven solamente Las huellas Estamos Un monstruo Invisible Como si no fuera poco Un monstruo Enorme Invisible Ok Se continúa Por acá Se va Dejando huellas Para el otro lado Ok Tenemos que Ir por el otro lado Miren esto Miren Por esta puerta Por la que pasa Por la que está acá Y acá Naya hace todo este camino Y miren como viene ella Dios mío No la calculen Oh su puta madre Se fue al carajo Oye Las huellas ya no están más Ahí abajo Bien Por acá Ahí está Ahora si Listo Y miren como viene ella Wow A la mierda Que sos ninja Hija de puta Pasa por arriba La verdad No puedo creer Como la capturaron Los goblin Eso Si es Es relástica Puede escapar Ahí Como un assassin Y acá tenemos que Escondernos En estas cosas Tenemos que aparentar Que somos Las sombras De los muñecos de nieve Para que La bestia esa No nos vea Vete Corre Vámonos de aquí Vámonos Viene todas las huellas Que va dejando Va paseando Por toda la aldea La hija Y miren Si Tenemos que ir allá Maldita Es más lastia Que nosotros Salta Ahí va Ella es profesional En andar por techo Hay un faro Allá del otro lado Viene todo el pueblo Vamos Como ven Hay otros muñecos Tenemos que hacer Lo mismo Escondernos Uy Oh Lo agarró Me temo Que nos contemos Ahí Vámonos Supongo que por eso Será que el pueblo Está desierto Se los mató Toda esa criatura No sé Ok Ahora venimos por aquí Y los escondemos Acá dentro De la casa Y ahí Viene de vuelta Esa cosa No sé que será Un gigante Invisible Alguna cosa Ahí nos vio que estamos Y saca toda la casa A la mierda Adiós casita Ahora de correr A correr A correr A correr Si nos agarra Nos hace mierda Nos revienta Contra el piso Nos hace mierda Listo Adiós No O El otro se quedó Enganchado Con ella Ok Y acá creo Que acaba ya El capítulo Si Como ven Nos da un besito Está jodiendo allá con nosotros Ya Está caliente Bien Hasta acá llegamos entonces Con el capítulo 6 Nos vemos en la próxima Gracias por ver Espero que les haya gustado El próximo capítulo es el final Y voy a grabar el final Más el epílogo Así que bueno Nos vemos Y adiós Más el epílogo Más el epílogo